o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones así como estás escuchando son varias soluciones para cuando nos aparece conector usb conectado y conectado en tu samsung galaxy a 10 a 20 30 40 50 a 70 a 80 y todos los de la serie a para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error bueno como les dije son varias soluciones así que cualquiera de ellas te puede ayudar a solucionar la primera solución es que hagamos lo siguiente vamos a ir como si fuéramos a realizar una llamada verdad y vamos a seleccionar asterisco numeral 02 28 numeral y se nos va a abrir esta ventana que estamos observando en la cual vamos a seleccionar la que dice quick start ok entonces le vamos a dar ok cuando le demos en ok se nos va a poner la ventana en negro del teléfono entonces este de allí vamos a poner muy importante vamos a poner a cargar el teléfono al 100% luego de cargarlo al 100% volvemos a ver como si fuéramos a realizar una llamada y seleccionamos asterisco numeral 02 28 y volvemos a realizar el mismo procedimiento ok si no te llega a funcionar de esta manera yo te invito a hacer lo siguiente intenta con otro cargador con otro cargador original de repente sea que el cargador de ustedes esté presentando algún tipo de falla entonces por eso yo les digo que intenten con otro cargador original de un vecino de un tío de un familiar de lo que sea y observan para ver si el problema se soluciona algunas personas recomiendan algunas personas que yo conozco que han tenido este problema recomiendan una aplicación que se llama y crean que esta aplicación sirve para buscar virus malware dentro de tu teléfono celular entonces también tiene otras opciones entonces yo les recomiendo pasarles esta aplicación al teléfono ya que puede ser que tenga algún problema ok la cuarta posible solución es que dejemos el celular cargando toda la noche pero lo vamos a realizar con el cargador original van a apagar el teléfono eso sí primero deben apagar el teléfono celular y de allí lo ponen a cargar toda la madrugada toda la noche y en la mañana cuando se levanten desconectan el cargador vuelven a encender el teléfono celular y observan padecer problemas se soluciona la quinta manera o quinta posible solución es que limpiemos con alcohol la entrada del cargador así como están escuchando le rocian un poquito de un poquito no mucho un poquito de alcohol al la entrada del cargador y observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a menú ajustes o configuración ok y vamos a ir hasta la parte de abajo le vamos a dar donde dice actualización de software entonces le damos donde dice descargar e instalar entonces acá va a buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento en el teléfono y si en dado caso llega a tener alguna actualización yo les recomiendo actualizar si doles funciona de esta manera vamos a menú ajustes en el buscador de ajustes escribimos usb y vamos acá a la opción que dice usb settings verdad seleccionamos y nos va a aparecer de esta manera entonces ustedes lo que tienen que hacer es darle a la opción que dice esforzar cierre le dan a aceptar y de esa manera este problema se les va a solucionar dado caso tampoco llega a funcionar de ninguna manera pues vamos a menú ajustes y vamos a la opción que dice aplicaciones a veces la aplicación de facebook es la que la aplicación de facebook service es esta es la que da este tipo de problemas entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es seleccionar la opción que dice esforzar cierre y allí observan para ver si el problema se soluciona si tampoco llega a funcionar yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a resetear el teléfono a modo de fábrica yendo ajustes y de allí vamos a la parte donde dice administración general entonces le vamos a restablecer y le vamos a dar donde dice restablecer valores predeterminados entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos este procedimiento que va a borrar todas las aplicaciones todas las imágenes todos los vídeos que se encuentran en la memoria del teléfono celular incluyendo los contactos y las imágenes los vídeos y todo eso están en la memoria microsd quiero decirles que están a salvo o sea no se borran sólo en las que están en la memoria del teléfono